hola qué tal amigos de youtube nuevamente para acá les saluda a su amigo soma gay ver en un nuevo vídeo y para que en esta ocasión pues mi amigo somero te vengo a platicar de un tema bastante delicado pues por ahí hay un montón de spammers por acá hasta el momento donde nos dan bueno pues nos han notificado que supuestamente carina está regalando lo que son 1200 diamantes totalmente gratis supuestamente como te vuelvo a repetir así de que mi amigo cuidadito con esto cuidadito porque te pueden banear la cuenta te la pueden robar incluso mi amigo así de que mi amigo si quieres más contenido como este por favor suscríbete activa la campanita notificaciones y por favor cuidado con tu cuenta mi amigo no se la prestes a nadie no se la des a nadie recuerda que tu cuenta es algo así como tu novia yo no sé si tu novia la se la prestas a cualquier persona o cualquier chavalo ahí que te llegue pues mi amigo pues de esta forma te digo mucho mucho cuidado mi amigo pues el día de hoy por acá está llegando lo que es este mensajito y lo que dice es que supuestamente garena está regalando lo que son 1200 diamantes por eso te digo ten ten mucho cuidado porque la verdad esto está afectando a muchas personas incluso ahorita mismo me está cayendo por acá un mensaje de whatsapp porque a los ladrones por ahí de cuentas y todo eso no les basta que te baneen pues por cualquier cosa sino que también te quieren robar tu cuenta mi amigo así es de que cuidado con esas ratas lo que es el mensaje dice tal cual lo siguiente sobreviviente te regalamos 1200 diamantes para que te quedes en casa por tu seguridad no por tu seguridad no se te pide cuenta ni correo ojo con esto dice sólo tu haití de juego pues cualquiera dirá wow chica pues cualquiera dirá pues que oferta dijo por ahí el goofy pues mi amigo cuidado con esto porque esto realmente es una estafa lo que ellos quieren es robarte tu cuenta y te explico cómo es que funciona la metodología para el robo de cuentas pues mira pues dice que esperas reclámalos que te ganarán y dice http y una dirección por ahí supuestamente es una dirección de un blog es decir de un blog spot se está haciendo muy viral esta cadena mi amigo hay dos teorías escúchalo muy bien la primera teoría es que esta persona tiene monetizado tal vez este blog y de esa forma está guiando un montón de tráfico hacia su bueno hacia su dirección de blog pero te digo esto es totalmente fake escúchalo muy bien cuidado y cualquiera me va a decir si es que tú eres un gran envidioso que como no nos está regalando diamantes entonces como que le podemos hacer pues yo le digo mi amigo hay múltiples formas de ganarse el dinero en la vida yo soy pobre al igual que muchos de nosotros todos somos bueno la mayoría de acá yo he visto que han puesto mensajes yo soy pobre que esto y lo otro pues mi amigo ahí vamos pasándola y sobre todo tratando la manera de salir adelante pero te digo la siguiente teoría que yo tengo es que esta cuenta escúchalo muy bien trabajaría de esta forma bueno esta url esta página estos estafadores trabajarían de esta forma escúchalo muy bien pues lo que ellos harían es que tú te metes a esa página que ahí aparece 1200 diamantes free fire punto blogspot creo que es la url pues tú te metes a esa página tú tendrías que ingresar por allá tu id del juego ojo con esto escúchalo muy bien cualquiera me dirá hasta el momento todo bien todo correcto dijo por ahí el auron play pues me dirá cualquiera todo bien todo correcto pues no pasa nada dirán meten su id y les mandan oigan muy bien entre comillas lo que es 1200 diamantes escúchalo muy bien primer cosa si a ti te mandan diamantes gratis entre comillas de cualquier página de cualquier amigo por ahí que te quiere estafar cuidado si te mandan diamantes inmediatamente vete al soporte de garena y reporta esos diamantes pide que te los que te los quiten pues manda un correo si quieres de repente hago un vídeo sobre eso si ya te ocurrió déjamelo por acá abajo los comentarios y yo te apoyo yo te digo porque esto le ocurrió a un amigo hace apenas un par de horas él se metió a esta página por eso te pido mucha cautela quiero que escuches muy bien este mensaje pues el amigo se metió a la página esta puso su id y empezó a compartir en todos los grupos pues a él le caeron lo que le cayeron lo que son 1200 diamantes pues qué crees como a la media hora empezaron a caerle mensajes a lo que es el juego recuerda que hay en el área del chat te puedes comunicar con las personas y le empezaron a caer mensajes por medio de otro haití de otra cuenta y le empezaron a decir mira si tú no depositas lo que son 15 dólares no te devolvemos tu cuenta porque te la vamos a reportar como el reembolso los diamantes que te mandamos y que creen ustedes pues el amigo se había gastado los 1200 diamantes mi amigo por eso te digo mucho cuidado mucho cuidado y entonces de ahí empieza la extorsión escúchalo muy bien empieza la extorsión porque te dicen a ver a ver a ver escúchalo muy bien fíjate que yo no puedo recargar por ahí dice dicen yo ya no tengo saldo en pago store entonces yo ahorita necesito que me mandes tu correo y contraseña te dicen esto si ya vienes tú y aquel pobre tonto pues al final no te digo cuidado cuidado porque aquel mandó su correo electrónico mandó su contraseña por medio del chat escucha muy bien esa gravedad él dio su correo electrónico que lo tenía asociado con facebook y le robaron la cuenta pues le robaron la cuenta y como a la media hora pues lo sacaron del juego lo sacaron del juego y ya no pudo ingresar ni a facebook ni a nada porque le borraron el código de seguridad le borraron el correo electrónico primario le borraron el número de teléfono de recuperación y le robaron la cuenta por completo yo así te digo por ética no te digo la persona que le pasó esto de hecho el amigo me dijo puedes decir mi nombre puedes dar mi pues mi caso puedo 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 dar mi caso pero yo quiero evitar hate contra alguna otra persona contra una tercera persona ahora yo prefiero mejor dejarlo en el anonimato y no quiero meter a nadie acá pero te digo a esa persona le ocurrió que le robaron su cuenta escúchalo muy bien una cuenta que tenía el pase hip hop la verdad el pobre amigo incluso vino conmigo y me dijo mira soma te doy lo que sea te doy que acá en guatemala son como 50 dólares te doy 50 dólares pero recupera me la yo trate la manera de mandar correos trate la manera de recuperar su su correo su facebook y no se pudo mi amigo entonces te digo esto es un dato 100% verídico tengo mucho cuidado con estas páginas porque la mayoría la mayoría son fake y me vas a decir y es que soma gamer tú nos recomiendas una página que se llama soma gamer punto xyz y entonces en qué estamos pues te digo y te lo he repetido por ahí en varios vídeos mi amigo yo lo que es mi página soma gamer punto xyz doy trucos y consejos y te enseño cómo ganar diamantes es decir yo soy el padre que te enseño cómo ganarte la vida cómo conseguir los diamantes de manera limpia de manera honesta no por ahí no te digo en ningún momento punto hay y te mando mil diamantes o 500 diamantes no te lo digo jamás te lo he dicho pues te digo con eso incluso yo tenía planeado tenía un proyecto por ahí anteriormente subir subir una página puede decir que ustedes colocarán ahí su idea pero no quiero malinterpretaciones por eso no lo voy a hacer mejor cuando haga lo que son los sorteos de pases élites y todo eso lo voy a hacer directamente desde mi cuenta es decir no voy a estar pidiendo cosas por ahí así de que mi amigo prácticamente tengo mucho cuidado a quien le prestas tu idea y si te cayeran diamantes por supuesto tienes que reportarlo a soporte garena es fácil solamente búscalo en google escribe el soporte garena y buscas ahí cómo reportar diamantes que me cayeron y no los pedí yo la única página que te pide la página oficial pues de garena que te pide el aire es esta página de regular punto efe punto garena puntocom en otra página mucho mucho cuidado mi amigo nunca pasen su correo y contraseña porque recuerden esas páginas incluso les pueden bajar virus o troianos a su pc y de esa forma les empezarían a monitorear todo lo que hacen si ustedes hacen transacciones en línea de esto y lo otro pues los van a monitorear y pueden perder mucho así de que garena jamás va a regalar diamantes de esa forma ya saben cómo es de tacaño y ahora para regalar 1200 cuidado con eso nunca te gastes los diamantes que te lleguen y reporta los si te llegan a caer y nunca entres a páginas que no conozcas un abrazo soma gamer vemos hasta la próxima cuidado con tu cuenta un abrazo